¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este canal que se llama Pau Benítez y el día de hoy no vengo sola, vengo en colaboración de unas hermosas que ustedes van a estar viendo al principio del video y en la parte de aquí abajo, bueno en la cajita de descripción, les dejo el link directo a su canal para que pasen a visitarla, porque de igual manera ellas les traen unos maquillajes inspirados en alguna fruta y pues yo estoy segura que les van a encantar. En esta ocasión yo estuve eligiendo el limón, el limón hay en varios colores, bueno en varias tonalidades, bueno dos tonalidades que son las únicas que conozco que es en verde y en amarillo, así que mi maquillaje está en esos dos tonos y me voy a acercar. Y si ustedes quieren ver cómo realiza este maquillaje, quédense al final de este videito y comenzamos. Hermosas para comenzar, yo ya tengo mi rostro bien preparado, ya apliqué mi primer, mi base de maquillaje y mi ceja ya está muy bien. También en mi párpado apliqué corrector y a continuación voy a sellar con una sombra blanca de la paleta de mousse que les acabo de mostrar. A continuación con la paleta de cara número 11 voy a agarrar el tono amarillo y voy a aplicarlo en todo mi párpado móvil. Ahí voy a centrar ese tono lo más pigmentado que pueda y voy a bajar hacia el lágrima, de esa manera como les estoy mostrando a continuación. Y ahora voy a poner de la misma paletita de mousse del principio el tono como verde que parece como verde pistache en la orillita de mi ojo. Voy a tomar la mayor cantidad posible que se pueda de sombra para que los ojos me queden bien pigmentados. Y a continuación voy a agarrar otra sombra verde de otra paletita que tengo, no a fuerzas tiene que ser las paletas que les estoy mostrando, simplemente pues si agarren como que los tonos. Y apliqué lo más que pude porque como que mis sombras en tonos verdes no pigmentan mucho. Pero me gustó porque si dieron así como que un color verde limón, por eso combiné los dos colores verdes que fue el pistache y un verde limón que ya tenía. A continuación voy a enchinar mis pestañas y les voy a aplicar un poco de rímel para que ahorita que pongan las pestañas postizas se pierdan mis pestañas naturales. A continuación también voy a aplicar de una vez mi polvo en todo mi rostro para sellar la base de maquillaje. Como pueden ver yo ya delineé y ya apliqué mis pestañas y en la parte de abajito de mi ojo donde apliqué las pestañas voy a delinear igual de color negro. Ahora voy a aplicar el rubor de esa paletita nueva de Beauty Creation, bueno ni tan nueva que está muy reciente que salió. Y ya les mostré que color voy a aplicar en mis mejillas y también voy a aplicar de una vez mi iluminador. Ahora en la nariz y por último un labial de boge que el tono se los voy a dejar en la parte de abajo, que es un tono muy rosa para que mi maquillaje se vea bien primaveral. Voy a sellar el maquillaje y listo. Y listo el maquillaje, espero y se logre ver perfectamente bien. Ya se hemos llegado al final de este videito y así quedó el maquillaje del día de hoy. Espero y se logre ver bien como es realmente que quedó. A mi me super encantó, siento que está muy ad hoc para esta temporada de calor y aparte después de la primavera se viene el verano. Así que yo si salí con este maquillaje a la calle, a lo mejor sin las pestañas postizas, pero me super encantó este maquillaje. Es en serio y con este labial rosa siento que sea super lindo. No olviden visitar a mis compañeras ya que ellas les traen unas propuestas super padres porque cada quien hicimos o nos inspiramos en alguna fruta. Y créanme que les van a encantar sus maquillajes, así que no olviden visitarlas. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho. Bye.